Y arriba mi gente, a ver, y las palas arriba de todos que suenen, hey, 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 hey. ¡Sí! Que me gustas, que te amo, que te quiero entre mis brazos para siempre, para siempre. Que ya no puedo estar sin verte, y que muero por tenerte para siempre, para siempre. Te amo, te amo, para siempre. ¡Y arriba las palmas! ¡Ey! 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 ¡So! Que me encantas, y esa forma de hablarme, que de ti me enamoré. Y que muero por besarte y decirte que me gustas, que te amo, que te quiero entre mis brazos. Usted sabe, para siempre, para siempre, que ya no puedo estar sin verte, y que muero por tenerte como tú. Así me gusta. Para siempre, te amo, te amo, para siempre. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Arriba! FUERTE EL APLAUSO PARA CRISTIAN JOSÉ. CRISTIAN JOSÉ, YA, YO QUERÍA QUE SEA VIERNES Y QUE AQUÍ YA SE ARME LA FIESTA, ¿NO? NOS PUSO A BAILAR A TODOS. ¿Y CÓMO ESE PASITO DEL... Y ME SEQUÍA A UN LADO, ¿Y CÓMO ES? ¿Y LO HIZO BIEN? VA MÁS O MENOS. SÍ, POR AHÍ. NO SE BAILAR MUY BIEN, PERO LO HICIMOS, ¿NO? BAILA. Y TODAÍA CANTAR AL MISMO TIEMPO HACIENDO ESO, NO UN DESASTRE, ¿NO? GRACIAS A DIOS, NO SÍ. OIGAN, PERO SI LO ENSAYARA UN POJITO SE SALDRÍA. LA PRÓXIMA TEMPORADA. CONVENGAMOS QUE ESTÁ DIÍCIL CANTAR Y TODOS AL MISMO TIEMPO. SÍ, DE VERDAD. ESTO SON... LA ENVIDIA DE ESTE JURADO ES MI PROGRESO, CRISTIAN JOSÉ, QUIERO QUE LO SEPA. YA, 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 YA. NADIEL. ¿QUÉ LE PARECIÓ? NO DE ÉL, NO LO MÍO. NO, NO, NO. ME GUSTO, CRISTIAN JOSÉ. LA VERDAD QUE HAY ALGO QUE ME GUSTA DE TODO ESTE PROCESO NUEVO DE CRISTIAN JOSÉ, QUE TE TOMASTE MUY EN SERIO EL TRABAJO Y TODA LA PARTE, NO DEGO DESAGRADABLE, SINO DIFÍCIL Y COMPLICADA DE SALIRSE DE LAS DESAFINACIONES CONSTANTES O DE LOS PROBLEMAS DE VOY YA ESO LO HAS PASADO, ESTÁS EN UNA ETAPA Donde empezás a disfrutar la música y eso se nota en el escenario Quizás el formato que vos estás haciendo ahora no sea el que más te guste o el que más te convenga Pero lo llevas todo a un lado profesional y eso se nota en el escenario Y eso es muy válido, no sé si este sea el género que más te sientas cómodo Pero sí hay un esfuerzo válido en el que estás haciendo, me gusta lo que estás haciendo A mí esta noche me convenció, hubo un par de veces como decimos nosotros que te fuiste al pasto con el auto Saliste de la carretera porque te entusiasmaste y todo Pero no fue dramático, bien, me gustó Luis Vedaranda Cristian José, a mí me divierte siempre mucho verte Perdón, te quería preguntar Cristian José, lo de hacerlo participar a tus compañeros, ¿estaba marcado? No, la verdad estaba marcado con mis fans, pero no vinieron, entonces no podía hacerle canta a la barra Pero hay que decir, hay que contar que llovió, se cayó en cielo Estaba 99%, seguro que quizá no me coreaban por ahí la barra de Jenny, entonces me apego a los chicos y gracias más bien por el apoyo, ¿no? Ojo que hay que contar que en Guadanes, en Santa Cruz, todo se cayó en cielo a la hora de venir, realmente llovió mucho Por eso es Cristian José, cuando llueve no hay micro, no hay taxi, los taxis te cobran el triple, es terrible, no se puede salir Bueno, te lo preguntaba porque en serio se vio muy natural como que estabas disfrutando el show y tu momento como siempre lo disfrutas y es tuyo, tuyo, tuyo de vos Entonces me gustó mucho que estabas disfrutando y le hiciste participar Entonces se vio muy natural, me gustó muchísimo, me sentí en serio como es un recital, así que felicidades Muchas gracias El primero, yo sé qué le pareció Hola Cristian José, buenas noches Yo lo disfruté también, lo disfruté muchísimo Cristian José Coincido con mis compañeros, ellos ya lo dijeron todo, yo quería, pero bueno Lo que yo valoro mucho de Cristian José es que se le pone cualquier canción y sigue siendo Cristian José Y no es necesario que Cristian José tenga que hacer el esfuerzo de salirse de cualquier personaje que le pongan Sino que tú tienes ya tu marca, tienes tu sello y eso me gusta muchísimo y yo lo valoro, de verdad Cristian José Siga adelante Cristian, no pare y solamente el final nomás como que, como dijo aquí mi querido Ya no sabes si es Daniel Pese, Fernando Torrico, se confunde No, lo que pasa es que nos reímos mucho porque era como que se tiró nomás el pasto y listo, pero siguió y de eso se trata, hay que seguir nomás Sí ¿Qué dice Cristian José de la Búsqueda del Jurado? No, yo estoy empezando ahora a querer también arriesgar porque de eso se trata, entonces en el intento tal vez a fallar un poquito, pero vamos trabajando para pulir todo eso, ¿no? Y con respecto a la pregunta que me hacía Daniel, este, bueno, el género, la cumbia, es algo que, bueno, me dieron la canción y dije, la voy a pelear y bueno, aquí estamos hoy porque no es algo mío, yo soy un poco más pasivo, soy más romántico, si puede decir O sea, chicas, por favor, ustedes son como mis hermanas Y bueno No, está, está comprendido, es fácil, más pasivo Te le voy a aconsejar que cuando quiera decir eso de pasivo, eso, usted diga más romántico, más tranquilo, más pasivo Eso diga Sí, es que... Sí, dejémoslo ahí, Cristian José ¿Cuándo lo dejemos ahí? ¿Sabe qué pasa? Quiero comentarles que Cristian José está arriesgando en todo, no es sólo en cambiar de ritmo, ni en el otro Él también está arriesgando y ahora también está dándoselas de compositor